Ayer en Calle Estrada se realizan una serie de constataciones en intersección con Calle San Martín. En primera instancia, con el servicio de emergencia, se constata el óbito de un joven de 19 años que fue identificado posterior como Edgar López desde esta ciudad. Se trata, y a partir de allí, una investigación que trata de conocer las circunstancias. En principio se habría caído del edificio de un séptimo piso y, por lo tanto, en la primera instancia se trata de establecer qué es lo que pasó. ¿Se ha podido establecer que por una serie de politraumatismos ha desencadenado su muerte? Sí, la misma caída, el golpe, es lo que provoca la muerte. No obstante, el técnico o personal forense está realizando las tareas específicas para conocer la data y si hay algún otro signo que sirva a la investigación. Bueno, ¿el momento del desenlace se ha podido constatar que ha habido otras personas? Sí, se ha trabajado en el lugar con testimonios, identificando a las personas y a los vecinos de este lugar. De hecho, se acompañaron un par de testimonios y a personas que puedan declarar en la unidad de judicial número 2 donde se elaboraron las actuaciones para ir conociendo de los hechos. ¿Había niños en el habitáculo cuando ocurrió el episodio? Se encontraban, sí, niños en este departamento en particular y, bueno, también personas mayores. ¿La mayoría de los vecinos ha prestado declaración en la jornada de hacer? Sí, se fue identificando y conociendo quién podía aportar datos a la investigación y fueron sumados a la misma. A lo largo de la tarde, Jorge, hubo una serie de hipótesis que se fueron descartando. ¿Hoy se podría estar hablando de algo más accidental? Es presuroso, lo va a poder definir con la valoración que tenga de las pruebas el señor fiscal. De hecho, se han seguido todos los lineamientos a los efectos de conocer la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!